Despiértame De este profundo y lejano sueño Entrégame Tu amor sincero y serás mi dueño La dulzura de tu rostro y tu belleza me ha cautivado Me ilusionó con delirio, solo amarte sin martirio La dulzura de tu rostro y tu belleza me ha cautivado Me ilusionó con delirio, solo amarte sin martirio Te adoraré en el profundo y lejano sueño Urgente es que me respondas sin hacerme daño Ya no puedo soportarlo, solo amarte es mi delirio Me ilusionó con delirio, solo amarte sin martirio Ya no puedo soportarlo, solo amarte es mi delirio Me ilusionó con delirio, solo amarte sin martirio Música Te adoraré en el profundo y lejano sueño Urgente es que me respondas sin hacerme daño Ya no puedo soportarlo, solo amarte es mi delirio Me ilusionó con delirio, solo amarte sin martirio Ya no puedo soportarlo, solo amarte es mi delirio Me ilusionó con delirio, solo amarte sin martirio La soledad me aterra, solo deseándote tanto Muéstrame ya tu encanto, bajo el puente cal y canto La soledad me aterra, solo deseándote tanto Muéstrame ya tu encanto, bajo el puente cal y canto Música La soledad me aterra, solo deseándote tanto Muéstrame ya tu encanto, bajo el puente cal y canto La soledad me aterra, solo deseándote tanto Muéstrame ya tu encanto, bajo el puente cal y canto Música 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 Música